La venta de amigos y familia ha regresado en Alexander Ford y eso significa no pagos hasta el día de gracias. Compra nuevo 2014 Ford Mustang por tan solo $20,290 y no pagos hasta el día de gracias durante la venta de amigos y familia en Alexander Ford. Diferencia con que tú puedes contar.